En Colombia, y supongo que también en otros lugares del mundo, hay una ciudad que se llama Santa Marta. Y uno se acostumbra a pronunciarla como si fuera una sola palabra, Santa Marta. Pues bien, hoy es la fiesta de esta santa. Marta, amiga de Jesucristo, lo mismo que María y que Lázaro, era parte de una familia que debemos considerar privilegiada. Esta familia vivía en una aldea llamada Betania, en la región de Judea. Y, según parece, Jesús en sus viajes apostólicos, en su recorrido misionero, más de una vez se detuvo en la casa de estos hermanos, María, Marta y Lázaro. Y seguramente se hospedó allí, quizás también con sus discípulos más cercanos, con sus apóstoles. Así que lo primero que hay que recordar, y lo primero por lo que hay que alegrarse con esta Marta, es por ese dar cobijo, dar casa, dar hogar a Jesús. Y, por supuesto, ese es también el primer mensaje para nosotros. ¿Cuál es el nombre que tiene Jesús, el primer nombre que tiene el Hijo de Dios en el Evangelio, según San Mateo? Se le llama Emanuel. Él es el Dios con nosotros. Pero podríamos decir, el Dios que quiere estar con nosotros. La pregunta es, ¿queremos recibirle para que esté con nosotros? Y esta pregunta significa cosas muy concretas. Le abrimos un espacio en nuestra casa a Jesucristo. Se acostumbraba con mucha frecuencia en otro tiempo, que en todo hogar cristiano había una gran imagen, la imagen del Sagrado Corazón. Era un modo de abrirle un espacio, usualmente un espacio, el más digno de la casa, al Señor Jesús. Él, Salvador del mundo, será también Salvador de mi hogar. La ceremonia de entronización del Sagrado Corazón, era una gran ocasión de catequesis, de evangelización, porque lo que se estaba diciendo es, aquí se le abre espacio a Jesucristo. ¿Hay espacio para Cristo en nuestras apretadas agendas? Tenemos tantas cosas que hacer. Y cuando no estamos agobiados por el trabajo, estamos tan ocupados en nuestro entretenimiento, que ni en el trabajo, ni en el descanso, suele haber mayor espacio para Jesús. Marta, lo mismo que María y Lázaro, le abrió no solamente un lugar a Jesús, sino un tiempo, un tiempo para que Él estuviera y se quedara. ¿Cuál es el tiempo que tiene Jesús en un día típico, tuyo? ¿Cuál es el tiempo que tiene Jesús durante tus horas de trabajo o de descanso? ¿Cuál es el tiempo que tiene Jesús en tu vida normal, en un año tuyo? ¿Le dedicas, por ejemplo, días enteros a Jesús? No es una cosa como muy irónica, que nosotros cristianos católicos creemos, por supuesto, en el cielo, y creemos que somos llamados al cielo, que es vivir con Cristo, porque Él mismo dijo, me voy a prepararles un lugar. Y sin embargo, qué poquito lugar le preparamos nosotros a Él en nuestras vidas. Que Santa Marta de Betania interceda por nosotros y con su ejemplo nos mueva a darle verdadero lugar a Cristo en todo lo que somos y hacemos. Gracias. 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 Gracias.